Oye, ¿qué te dicen tus hijas? ¿Te ven pelear? Se ríen, si son bien canijas. Ya ves que cuando salí en la televisión y pasaba la cámara phantom acá y que se ve la piel y todo eso, así, no, se mueren de risa. ¿A poco? O sea, no dicen, ay, me están pegando a mi mami, ¿no? No, ellas se mueren de risa, o sea, mis hijas son duras, o sea, yo las críe a mis hijas para sobrevivir, o sea, ellas son duras, no son la típica niña linda y sentimental, ellas son princesas, mis hijas son duras. Princesos los perros. Princesos los perros, eso sí, a esos ni me los toquen. Menos al Rudy Anthony. Al Rudy Anthony. Oye, ¿sabes cómo? Me gustaría que platicaras historias, que debe haber muchísimas, eso lo platicábamos antes de grabar esta entrevista, ¿cómo es un face to face? O sea, conociendo que quedes así bien simpática, agradable, auténtica, entonces te la ponen contra una contra y te ponen así. En el face to face. En el face to face de que te voy a partir la madre, pero no hay un momento en el que te gana la risa, en el que. Sí, este sí, más bien porque estás tú así en el face to face con tu cara de mala y todo, pero adentro de tu cabeza estás pensando cualquier mensada. No, más para que no se te calles. Sí, así de, ahora que fui a Francia a pelear, estaba la francesa aquí y yo así, ni un parpadeo de yo imponiéndome y en mi cabeza nomás que no vaya a parpadear, que no se me vaya a salir la risa. Oye, llegaste hasta Francia, una mexicana, ¿cómo se dice? Repitiendo lo que pasó en la batalla del 5 de mayo, partiendo de la madre a los franceses. Fíjate que yo creo que estoy muy agradecida con Dios, con la vida, con mis entrenadores, este, con mi entrenador, promotor y manager y manejador y apoderado del charro, porque este, porque me dieron la oportunidad de, de este, de, de ir a, porque finalmente es de oportunidades el boxeo también. Oportunidades que tú te ganas, pero que si no te la dan, hay muchos peleadores muy buenos que nomás están esperando la oportunidad, pero como no tienen ese guía, no están con la persona adecuada, nunca se les consigue la oportunidad. Entonces, este, este, iba en el avión y dije, vengo a cumplir mi sueño y a otro continente. Y yo me acuerdo que el día ese de la pelea, siempre me pongo nerviosa, este, me pongo nerviosa y, y, y en las peleas me, estoy muy pensativa y todo eso. Yo creo que fue la pelea que menos nervios sentí, porque lo estuve manejando así de, en cuanto quería sentir nervios, lo manejaba mentalmente. Y yo recuerdo que ese día me levanté feliz. Me estaba arreglando para, me estaba haciendo mis trenzas y eso, y yo feliz. Porque yo dentro de mí sabía que ese día era el día en que iba a ser campeona del mundo y era el día en que iba a cumplir mis sueños. ¿Segura estabas? Sí, estaba segura. ¿Analizas a tus contrincantes? Este, cuando se puede, cuando hay videos, pues sí tratamos de analizarlos un poco. ¿Y a la francesa la...? Nada más había un video de ella. Este, nada más había un video, este, era contra Raja Hacem, que es una de las, de las peleadoras alemanas, pues de las mejores peleadoras del peso. Y, y este, y la francesa le ganó. Entonces, este, y es una de las peleadoras que yo quiero enfrentar, por cierto. Y este... ¿Y ahí qué pasaría? ¿Quién busca la revancha? ¿Quién? ¿Ella, ella te buscaría a ti? ¿Ella te retaría a ti? Eh, no, pues es que eso ya es cuestión de los promotores, como te digo. Eso ya, ya es cuestión de que ellos lleguen a un arreglo. Pues a mí sí me gustaría que, que, que hubiera algún arreglo, ya sea para unificar títulos, porque esta Raja Hacem es, es este, campeona mundial plata del boxeo, del consejo, y, y este, y era la actual campeona de, de, de este título que yo tengo. Ella tenía este título, se lo quita a la francesa. Ok. Y, este, y sí me gustaría pelear con ella. Mencionaste que te, que, que en Francia decían que te mandaron como carne de chivo, como carne de... Regularmente cuando te mandan a otros países, te mandan de carne de cañón. Carne de cañón. Sí, carne de chivo. Sí, así se dice, porque, pues, te mandan para que, pues, saben que las mexicanas somos bravas, pues, va a venir, va a dar una buena pelea, pero va a perder. Ajá. Ellos sí pensaban que iban a ganar. De hecho, tenemos una experiencia de que llegamos al gimnasio y, y, pues, esperaban ver a la muchacha chaparrita mexicana, ya te la sabes, ¿verdad? Y ya llegan y, y... Me acosaron. Primero me acosaron. Ni modo. Y, 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 este, me, me besaron hasta las manos y todo. El francés, al mero style, al mero francés style. Me agarraba. Ah, bueno, entonces, este, llegamos y, y, pues, me vieron entrenar tranquilón, empezamos a manoplear, y, pero nada más, este, ligero, entonces ya me dice mi entrenador, ponle fuerza. Y ya cuando vieron cómo golpeaba con fuerza y todo eso, empezaron a sacar celulares, a grabar, a hacer llamadas, a voltearse a ver unos a otros, y fue cuando ya dijeron, no, pues, estos sí vienen a ganar, no vienen nada más a dar la vuelta. Exacto. No, y tan lejos ir a nada, pues no, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu fortaleza arriba del ring? Pues yo creo que la misma, una de las fortalezas que tengo es mi misma fuerza, porque sí me considero que, que tengo una buena pegada, y, aparte de que soy un, para mi división, soy un gigante, yo creo, para mi división. Sí, te vi con una, con una argentina, ¿cómo se llamaba? También estrella. No, ella es, 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 este, es del Distrito Federal. Es que la, este, como estaba narrada. Estrella Valverde, sí. Valverde, exacto. Es que como estaba narrada por argentinos, y dije, ah, pues, ¿por qué? Es argentina, no, no, no. Sí, era una, era una cosita, te sacabas como medio cuerpo. No, la mayoría me llevan aquí, y este, y yo les digo que incluso son las peleadoras con las que, con las que más batallo. Claro. Porque, por ejemplo, yo pienso que es, uno de mis golpes es golpear abajo, pues, y se me dificulta golpearlas abajo, están demasiado abajo. Como te rachas, ¿no? Ajá. Oye, Isabel, ¿te peleaste alguna vez de chiquita? Uh, una vez es poco. Yo creo que me peleaba como unas 15 veces por año en la escuela. Sí, ¿y qué hacía enojar? ¿Qué te hace enojar? Mira, siempre desde la primaria fui así como que la defensora de las causas nobles. Entonces, y luego defendía más a los niños. Había niños, y me acuerdo que había un niño que siempre las mujeres abusaban de él, así como que se reían de él y todas, todas me las fregaba. Me agarría bien gordo que abusaran así de los niños, y luego de las niñas. Siempre me andaba peleando por otra gente, rara vez me peleaba por mí. ¿Peleando batallas ajenas? ¿Y por ti quién peleó? Mi entrenador por mejores bolsas. De eso se trata, ¿no? Eso está siendo, eso está siendo. ¿Tu familia qué representa para ti? Este, mi familia pues siempre ha sido, yo creo que el apoyo de todos. Mi papá pues a él le gusta, está muy contenta de que, de que yo esté aquí en el, en el medio del boxeo, porque él siempre ha sido deportista. Mi mamá, pues como dice ella de lejecitos, a mí nomás díganme si ganó. Y porque, pues, yo creo que ninguna mamá quiere ver que golpeen a sus hijos. Y este, y pues mis hijas, mis hijas encantadas. Ellas están orgullosas de su mamá. Este, un día estaba yo acostada, esperándolas a que llegaran de la escuela. Y llegan de la escuela, una con cada, una con, con un cinturón cada una. Se lo llevaron a la escuela. Los cinturones. Y ahí van a, o sea, fueron a presumir los logros de su madre. Pero pues, o sea, un cinturón es algo muy sagrado que, pues, uno cuida mucho. Entonces, yo les dije, el primer cinturón que gane va a ser para bebita, para la más chiquita. Porque ella me preguntaba que si, cuándo me iban a dar uno a mí, así como si los regalaran. Entonces, le dije, sí, este, el primero que gane va a ser tuyo. Y ya cuando llegué, le di el cinturón. Y este, y ya, pues, feliz con su cinturón. Después, el otro, el de título mundial, se lo regalé la del medio. Y le dije, todavía faltan más cinturones y es el para la más grande. Y este, y como les dije que eran de ellas, pues, un día llegaron de la escuela con los cinturones puestos. Y yo así, donde no los trajeron rayados o algo. No, pues, no los llevamos a la escuela, ya lo vieron todo el día. No, bueno, es que no regresaron, deja tú. ¿Qué significan tus tatuajes? Bueno, todos tienen significado. Mohamed Ali es mi ídolo. Culiacán, pues, siempre orgullosamente culiacanense. Y San Miguel Arcángel. Devota de San Miguel Arcángel, protector. Una espantapájaros, coifish de la suerte. Este, es una, se supone que era una caricatura mía. Pero es que no me lo puse así porque no me eché crema, no traje. ¿Son los únicos que tiene? Tengo en la espalda uno que no me ha acabado todavía. Es un, este, la mascotita del Iron Maiden. Sí. Ya. Pero no me lo ha acabado porque me duele un montón. No, pues, es que dicen, ¿no? Que lo más pegado a la columna, al huesito, es lo que más, lo que más duele. No, pues, sí me ha dolido. ¿Con quién te gustaría suberte el ring? ¿Te leas? ¿Te leas?